Ayuda la regra caía y los colores brillaba el tiempo Fue lo más lógico y afundo Te conocí con poca ropa y mi guitarra Me senté junto a ti en tanta bruna fría La música me abrazo y la luna te sentí Dime mío, sonreíste y así, y así con tu amor Déjame que me va a venir una vez Y yo me sueño al volar y volar y volar y volar Hasta cayendo la energía y descansar en el sol Y yo me sueño al volar y volar y volar Son fuertes los recuerdos de aquellos sin miel Y no hay frío sin nada que abrazar Y la mentisca que llena los huesos De no poder hablar ni reír ni gritar ni pensar Yo quiero ver Yo quiero ver Estoy querer saber Pero nunca me dejo Y yo me sueño al volar y volar y volar y volar Y yo me sueño al volar y volar